Pues ya estamos casi al final del programa con la prueba de los bolos. Una prueba que es una de mis favoritas porque me encanta ver a estos bolos gigantes, ahí con las cositas dentro, a esta bola tan gigante que los derriba. A mi Berthín, a mi Nani, a mi... Bueno, Alex. Alex, que grande eres. Ya saben que son dos puntos para el equipo que gane y ninguno para el que pierda. Dos minutos y medio pegando bolazos. ¿Vale, chaval? Vámonos tú y yo. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos para acá, Alex. A ver, a ver, a ver. Echame una mano. ¿Seguro? A ver. ¿Me salgo? Miedo me da, eh. Miedo me da. Estás durando. Sí. Estás nervioso. De los nervios. De los nervios, me dice. Bueno, vamos a marearlo, eh. Y uno, dos, tres y cuatro. Cuando quieras, Nani. Pues... ¡Tiempo! Vámonos, gírate. Hacia izquierda, hacia izquierda. Hacia adelante. Hacia izquierda. Gírate. Ahí, ahí. Alante, alante. Gírate más a la izquierda. Ahí. Alante, alante, alante. Corre, corre, que baja, que llame. Hacia atrás. Hacia atrás. Ahí está, ¿qué? Siga, tira ahí. Tira ahí. Fuerte. Bien. Espera. Hacia adelante, hacia adelante. Ahí, ahí, hacia adelante, hacia adelante. Sigue, sigue, hacia adelante. Espérate, que viene, espérate, que viene. Que viene, que viene. Ya la tiene. Atrás, atrás. Corre. Abajo. Abajo. Y acá. Gírate hacia tu derecha. Venga. Hacia tu izquierda. Ahí, ahí, ahí. Bien. Bien. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia, ahí, a ti no tiene. Quédate. Hacia tu izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda. Más, más, más. Hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Ahí, ahí. Ahí, ahí, hacia adelante. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí. Hacia atrás, acá. Vente para la derecha. Vente para la derecha. Para acá, para acá. Ahí. Ahí, bien. Tira, tira, tira. Tira fuerte. Bien. 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 Vente hacia atrás, atrás, atrás. ¿Cómo lo pongo? Venga, hacia la derecha. Vente para la derecha. Vente, derecha, derecha. Más, más. Vente, vente, vente. No, no, no. Más, más. No. Vente a la... Dios. Ya. Ven, vente. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ajá, cepillé. ¿Cómo te llamas tú? Rebe. Has caído la última, bueno hija, con nada para casa, ha habido un pleno, vamos a ver la repetición, bueno mira, mira como nos han cepillado todo, mira para allá, ha habido un pleno, por delante, por detrás, de rebote, todo, han caído todos, incluso él casi, venga la segunda tanda, segunda tanda, ya podemos ir, vamos nosotros para allá, con mi amigo Ilde, a ver está nervioso, me ha dicho estoy, a ver, está bien puesta, si, seguro, pues venga, mareito, uno, dos, tres, y cuatro, cuando quieras, vale, listo, tiempo, vale, un poquito adelante, 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 para, para, te vienes sola, detrás tuyo, detrás tuyo, la tienes delante, detrás, 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 ahí, vale, cógela, cógela, tira atrás, 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 un poco a tu derecha, vale, buena, venga, cógelo, ahí, detrás, en tu brazo, no está por ella, muy bien, muy bien, escúchame, tira para atrás, a tu derecha, 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 más, dale fuerte, dale con ganas, coño, vale, tranquilo, delante, delante, un poquito más, tranquilo, delante, delante, izquierda, 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 la tienes, vale, cógela, tira para atrás, tira, no, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, tu derecha, más, más derecha, más, más, vale, vale, bien, buen tiro, buen tiro, La tienes delante, la tienes ahí, cógela y escúchame a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, más, 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 tira, tira fuerte, venga, fuerte, vale, vale, fuera, vale, la tienes ahí delante, cógela, tranquilo, a tu derecha, 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 y el reloj, como te he enseñado, el reloj, vamos ahí, eso es, que dé la vuelta, vámonos, bailamos. Venga, cógela, venga, para atrás, para atrás, para atrás, a tu derecha, a tu derecha, el reloj, el reloj, como es el reloj, venga, vámonos, que va, que va, que va, que va, tranquilo, para atrás, para atrás, un poco a tu derecha, vale, tira, 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 muy bien, muy bien, cógela, te viene de frente, hace tres tuyos, tranquilo, te queda uno, a tu izquierda, a tu izquierda, vale, la tienes, cógela, 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 detrás, detrás, un poquito a la cabeza, tira, fuerte, fuerte, ¡vamos! Mira, ven, ven, todo, bueno, esto yo no lo recuerdo, otro pleno, más increíble, Estón de Terrubia, que voy a por ti, ¿cómo te llamas tú? Ana. Anita, estás muy mona con ese casco dentro del globo, dentro del bolo ese, pero bueno, ha habido pleno también, ha habido un empate aquí, vamos a ver la repetición. Bueno, ahí estamos, dirigido perfectamente por Alex, la verdad es que lo han hecho los dos, increíble, oye, para que haya un empate así, empate con pleno es dificilísimo. Bueno, hay que darle la enhorabuena a los dos, porque yo no recuerdo haber que haya habido un empate por dos plenos, me parece que es la primera vez, así que, ¡vamos a subir los marcadores! ¡Vamos a ponerle un punto más a hoyos de manzanares, que son 17, y uno más al viso, 29! Bueno, señores, estamos en el diccionario, prueba final de nuestro programa, en este caso, prueba importante, ¿por qué digo esto? Porque si nuestros amigos del viso contestan bien a las tres preguntas, increíblemente se pone el número uno. Pero si no lo hacen, si no lo hacen, tampoco se meten en la final, o sea que vamos a verlo. Tres puntos cada palabra acertada, y tres puntos negativos las palabras que se fallan. Las palabras que son acertadas, quiere decir que existen, que existen en el diccionario. Y las que no, pues se las han inventado aquí los guionistas, o cualquier persona de mal vivir, que aquí hay muchas. Vamos a bajar las luces, y empieza el equipo amarillo. Venga, vamos a ver, atención. Primera palabra. Ritmicar. Acento que determina y sostiene el ritmo en una expresión lingüística. Ritmicar. Acento que determina el ritmo en una expresión lingüística. No. Podéis esperar a la campana, pero bueno, lo teníais clarísimo antes, habéis dicho que no. El alcalde dice que no, y la respuesta correcta es... Vamos a subirle tres puntos hoyos mazanares que hacen veinte. Primera palabra para el viso del alcohol importante. Atención. Tascandil, hombre despreciable, ligero y enredador. ¿No lo queréis pensar? No. No. Vale. ¿Qué no sabía? Han dicho que sí, y la respuesta correcta es... Vamos a subir los marcadores primero. Al viso le ponemos tres puntos más que son treinta. Quiero deciros que hay palabras que suenan y son comúnmente utilizadas y no están en el diccionario. O sea, que hay palabras de estas que tienen su intríngulo. Que no hay la definición, que es si están en el diccionario. Siguiente palabra. Chorrillo. Acción continua de recibir o gastar algo. Están en el diccionario. Chorrillo. Acción continua de recibir o gastar algo. Chorrillo. Están en el diccionario. Pero con otra... No. El alcalde ha dicho que no. Chorrillo. Lo volvemos a diecisiete. Bueno, pues... Vamos a bajarle otra vez tres puntitos a hoyo. Sigue con diecisiete. Chorrillo. Chorrillo. Cubierto de láminas de hierro. Sí. Sí. Han dicho que sí. El bifo Le subimos Vamos a subir los marcadores Tres puntitos más al bifo de la coca El 35 Vamos a ver esta palabra Para el equipo de hoyo Justicio Donde se enterraban a personas que habían fallecido en una batalla Justicio Donde se enterraba a la gente que moría en las batallas Que tampoco nos llora Pero, ¿es para el diccionario? Demos que no No No, han dicho que no Y la respuesta correcta es Nos matan No No Tres puntitos más para hoyo Que tiene 20 Última palabra Importante y... Importante y vital ¿Cómo? Ah, ¿no lo has dicho uno? No, 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 no He dicho que esta palabra es importante y vital Rebasadero Rebasadero Lugar por donde un buque puede rebasar un peligro No Rebasadero Lugar por donde un buque puede rebasar un peligro Pero es que esta palabra Bueno Sí 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 La respuesta correcta es Sí Sí La cuenta final del programa Es 38 puntos de piso del autor 20 puntos hoyo de Manzanares Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nadie Muchísimas gracias Espero que por lo menos lo hayáis divertido No hayas pasatado a la evolución Gracias Gracias Bueno, ahora nos despediremos de ellos Vaya de que hay liada, eh Bueno, ha terminado la serie normal El próximo día tendremos la final Se va a hacer el piso del autor Que ha ganado esta noche con 38 puntos Contra René Olesgueva Que tiene un punto menos 37